Hoy les tengo un tema, bueno, de mis temas favoritos que es correr y este es específicamente para las mujeres. Y les voy a hablar un poquito de cómo percibimos nuestro cuerpo y de por qué ciertas mujeres empiezan a correr y si es bueno, si es malo. Genera endorfinas exactamente, te sientes bien contigo. Después de hacer un esfuerzo prolongado, claro que te sientes bien de que dices claro que puedo y me superé y me puse un reto y voy mejorando. Entonces todo esto ayuda a nuestra autoestima a sentirnos bien. Bueno, les platico que hay un estudio por la Universidad de Stanford que dice que el 70% de las mujeres piensa en su apariencia física. Bueno, y otra cosa muy interesante es que una marca descubrió que el 96% de las mujeres no se define a sí misma como bella. O sea, si te preguntan tú cómo eres, pues dices todo menos soy bonita o bella. ¿Cómo es que vamos a eliminar esta idea de que mi cuerpo es un enemigo? Porque a lo mejor no tenemos el cuerpo que queremos o que la sociedad nos está exigiendo y lo único que hacemos es ok, me voy a meter a correr porque quiero empezar a tener un cuerpo y mi cuerpo lo voy a castigar hasta que tenga ese cuerpo y me sienta bien. Entonces finalmente correr lo empezamos a ver como un castigo. Como, ay, ¿cómo nos vamos a enamorar de correr y no a castigar nuestro cuerpo? Lo que yo les recomiendo es que no se comparen con otras, más bien sean la fuente de inspiración. Si ella puede, si yo puedo, ustedes pueden. ¿Por qué no? A ver, yo soy una persona común y corriente. Que vayas a ejercicio. Red, también vayas a ejercicio y véanla también. Enfóquense en su salud más que en cómo se ven. O sea, es importante que el ejercicio sea para sentirnos bien con nosotros mismos, para estar sano, para vivir mejor y no todo el tiempo para vernos. ¿Por qué? Porque se acaba. El chito es estar bien y sentirte bien. Y tener control y tener la confianza en ti mismo. Muy bien, monita. Muchas gracias, Maris. Muy inspirados. ¡Gracias! ¡Gracias!